Muy buenos días, señora Contralora Marta Costa, señor Subcontralor Bernal Aragón y estimados participantes de este evento convocado por la Contraloría General de la República. Es un honor dirigirme a ustedes en esta actividad de gran trascendencia. La alta participación en este XII Congreso resalta la importancia del trabajo de la Contraloría General de la República y el papel fundamental que cada uno de ustedes desempeña. Este Congreso se lleva a cabo en tiempos difíciles. Pese a estas circunstancias, no debemos permitir que nos distraigan. Debemos centrarnos en nuestras responsabilidades para con el servicio público. El lema de este Congreso, construyendo confianza, calidad y la información para decisiones públicas efectivas, es especialmente relevante. Este enfoque en la calidad de la información financiera y contable es crucial para la sostenibilidad, la rendición de cuentas, la transparencia y la generación de valor público. Todos temas claves en este Congreso. Es destacable la diversidad de ponencias que abordan temas esenciales para nuestra ciudadanía, como la gobernanza, la prevención de la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas. Además, es fundamental reconocer la responsabilidad colectiva que tenemos de convertir la información financiera en un instrumento estratégico para la gestión institucional. Señoras y señores, celebro el valor de este Congreso y espero con gran interés sus resultados. Les deseo muchos éxitos y avances concretos en su labor de fortalecer a una de las entidades más prestigiosas de la institucionalidad costarricense. Muchas gracias. 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 Gracias.